Bueno chicos, con las últimas noticias se está despejando poco a poco el futuro de Leo Messi y ya lo comentamos en vídeos anteriores que a partir de este lunes, después de haberse ya el PSG proclamado campeón de liga se iba a decidir el futuro de la pulga de cara a la próxima temporada 23-24 y así es, están llegando las primeras noticias vamos con la primera que le ha dado el diario español Marca que apunta que el destino más probable del delantero argentino será el Al-Hilal del Arabia Saudí equipo que según varias informaciones en el mes de abril habría ofrecido hasta 400 millones de euros por temporada a Leo Messi eso por un lado, por otra parte Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes una auténtica eminencia que raramente se equivoca también ha dado detalles sobre el futuro de la pulga concretamente el periodista dice que el argentino tiene en mente tomar una decisión inminente en los próximos días sobre su futuro la idea de Messi sería aclararlo y decidirlo lo antes posible aunque sin tener que decirlo públicamente por el momento por otra parte, el periodista argentino Gastón Edul también ha hablado sobre el futuro de Leo Messi en la misma línea que Fabrizio Romano pero por otra parte también habló del interés del Barcelona en el argentino comentó concretamente que su retorno está en el aire pero que el Barcelona tiene que esperar la aprobación a su plan de viabilidad que ha presentado a la liga y a la vez reducir costes en todo esto el tiempo es clave y el Barcelona ha perdido enteros ya que tiene que esperar el ok de la liga por tanto la opción del Alilal ahora mismo a día de hoy es la más probable para Messi ya que la oferta la tiene encima de la mesa desde el pasado mes de abril pero en Can Barça a pesar de las dificultades no se rinden y siguen con Messi en mente en este caso ha sido Xavi Hernández que ha sido preguntado sobre el posible regreso de Messi de nuevo y ojo a las palabras de Legarense que no han dejado indiferente a nadie dijo lo siguiente para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente así se lo he hecho saber al presidente y no tengo ninguna duda porque sigue siendo un futbolista determinante porque sigue teniendo hambre porque es ganador porque es líder y porque además es un jugador diferente nosotros no tenemos un Barcelona con un talento al alcance del 2010 por ejemplo ¿y qué te aportaría Messi? te aportaría talento último pase balón parado goles en el último tercio jugador diferencial por lo tanto y de la manera que quiero jugar yo que queremos jugar en el staff para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo pero depende de él al final creo que la sartén la tiene por el mango es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo es difícil ¿no? no sé qué dudas podría tener quizás que ya es otro proyecto que futbolistas importantes y de muy buena relación para Leo Messi como Busi y Jordi se marchen no lo sé no estoy en su cabeza y con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro aquí tiene las puertas abiertas si él quiere venir yo no tengo ninguna duda como entrenador ninguna bueno chicos ojo al último gesto de Leo Messi días después de haber conseguido la Ligue 1 con el Paris Saint Germain en un vídeo anterior ya comentemos otro gesto que tuvo precisamente Messi justo a finalizar el último partido que ha disputado de liga que le dio el título al Paris Saint Germain donde aparecía Messi en el vestuario en una actitud bastante pasiva mientras todos sus compañeros estaban eufóricos celebrando la Ligue 1 pues bien ha tenido otro gesto como decimos ahora Leo Messi y es que no se ha quedado a celebrar junto a sus compañeros en París el título y además horas después viajó nada más y nada menos que a Barcelona para descansar en los días libres que le ha dado Christophe Galtier a sus jugadores y que ha hecho Leo Messi pues presenciar por ejemplo el concierto de uno de los grupos musicales más importantes del momento Coldplay en dicho concierto causó mucho revuelo la presencia de Leo Messi incluso muchos aficionados del Barcelona no dudaron en ningún momento en corear su nombre y pedir su vuelta al Camp Nou con gritos de Messi Messi así se escuchó bastantes veces en el recinto Messi se limitó a responder con una leve sonrisa mientras tanto en otro punto de Barcelona jugaba el equipo culé el FC Barcelona contra el Mallorca y en ese encuentro también hubo gestos de la afición del Barcelona pidiendo la vuelta de Leo Messi a Can Barça en concreto en los minutos 10 tanto de la primera como de la segunda parte se coreó el nombre del argentino incluso más tarde cuando en el marcador se emitió el gol aquel de Leo Messi tan famoso contra el Getafe el público enloqueció también coreando su nombre mientras tanto desde el vestuario del Barcelona se sigue pidiendo a gritos la vuelta de Messi en este caso ha hablado uno de sus ex compañeros en los últimos años de Messi en Can Barça hablamos del extremo francés Guzmán de Embele que comentó lo siguiente Messi es una leyenda absoluta aquí verlo de nuevo a nuestro lado sería excepcional también se ha pronunciado de nuevo el propio entrenador del Barcelona Xavi Hernández que de nuevo fue preguntado por el argentino ojo a las palabras del técnico de Tarrasa Messi también se merece una despedida sí creo que en eso estamos todos de acuerdo vamos a ver a Messi le queremos todos pero eso no significa que vendrá ni que no es el mejor jugador de la historia y del Barça depende mucho de lo que quiera hacer él pero Messi también es actualidad a nivel de selecciones y en concreto en Argentina y es que según TIC Sports Lionel Messi estaría invitado al partido de despedida de Juan Román Riquelme que está organizando Boca Juniors según TIC Sports pese a no ver aún confirmación oficial confirma que el partido se disputará el próximo 25 de junio en la bombonera con la posible presencia de Leo Messi del cual se espera que confirme su presencia bueno chicos empezamos con una noticia sobre el futuro de Leo Messi que ha sorprendido a todos y es que ya hace semanas incluso lo dijo en redes sociales Jorge Messi padre y representante del jugador que Messi no tomaría ninguna decisión ni se sabría nada sobre su futuro hasta que no se acabase la ley Q1 pero no paran de sucederse las noticias y esta última le ha dado un mundo deportivo y es que a pesar de que el Fútbol Club Barcelona está pendiente de que la liga del visto bueno a su plan de viabilidad el Fútbol Club Barcelona no le ha hecho aún una oferta formal ni oficial a Leo Messi pero desde dentro del club según fuentes de dentro del propio Fútbol Club Barcelona Leo Messi ya tiene una idea de la ficha que podría tener si finalmente opta por regresar al Fútbol Club Barcelona y es que dicho rotativo cuenta que el Fútbol Club Barcelona tendría pensado ofrecerle a Leo Messi un salario muy parecido al de Robert Lewandowski más concretamente cobraría un euro más de ficha anual que era que tiene actualmente el delantero polaco del Barcelona Robert Lewandowski en Barcelona esperan que el factor sentimental se imponga a la escalofriante oferta que habría recibido según muchos medios desde Arabia Saudí de 500 millones de euros anuales por ahora el club simplemente lo que ha hecho ha sido invitar a Leo Messi a las despedidas tanto de Jordi Alba como de Sergio Busquets dos grandes amigos del jugador argentino no